Hola, veamos quién está aquí ¿Funciona? No sé si funciona, ah, ahora Tenemos Hola, hola Sí, muy bien, vamos a ver, vamos a empezar Que se conecte con Cris Veamos, voy a saludar a los que me alcancen a saludar aquí Saludamos, saludamos Hola Pera Saludamos, hola Pablo Hola chica, no sé quién eres Bienvenidos, bienvenidas Vamos a ver si Cris se conecta Cris, ¿me escuchas? Hola Cris No, la veo a Cris por aquí, debe estar por aquí Hola, yo soy Hola Cris, ¿me escuchas? Estás por aquí, no te escucho nada Tampoco te veo, no veo a nadie Claro, estoy solo Veamos Veamos Saludos a los que alcanzo a ver Vamos a ver Bueno, voy a explicar hoy día sobre, el tema es pulgones, plagas y... vamos a hacer plagas Voy a intentar hablar lo máximo que pueda sobre los pulgones No quiero abarcar muchas plagas, mejor hacemos una sola o pocas Y nos concentramos en eso Estamos esperando a que se conecte Cris Le voy a mandar el link Ya le mandé el link, veamos si se conecta Ya le mandé el link, veamos si se conecta Y ahora, ¿cómo puedo? No me funciona Ah, ya, está esperando, dice Ahora, sí, ya tenemos Hola Hola chicos, hola a todos, bienvenidos No se mueve, perfecto Bien Bien, bien, sí, funcionó Sí Hola Josué, un beso Bueno, pues nada Vamos a esperar un minutillo o dos Y cuando quieras puedes empezar tu charla de hoy Sobre los pulgones Me ha parecido un tema súper interesante Porque todos sufrimos esas plagas y todos sufrimos a los bichos Los hemos visto o ya ¿Empezamos ahora o...? Sí, vamos a esperar un par de minutitos De momento solo hay 17 personas Y bueno, vamos a esperar un momentín Pues nada, yo tengo las fotos preparadas en la pantalla del ordenador ¿Vale? Porque a mí no me va a dejar a juntarlas aquí Sí Mira a ver si te sale aquí abajo unos iconos Unos iconos como de fotos Abajo En la parte de abajo de la pantalla Sí Ah, sí, me sale Perfecto Pues las puedes poner tú O si quieres las enfoco yo en el ordenador directamente Como tú veas Si estás hablando y tal tú me dices Cris, pon la foto De lo que quieras Me lo pides y yo las tengo preparadas aquí en el ordenador Ya, perfecto Si hacemos así, así puedo ver Un poquito más ¿Y cómo puedo sacar la foto ahora? No Pues ahí Sí, Josué, lo hemos descubierto Hemos descubierto cómo se hace Lo que pasa es que solo deja hacerlo en la parte de arriba En la persona que empieza la conversación Sí Ah, lo tengo Perfecto Ya lo tienes todo controlado ahí, de verdad, qué gusto Qué bien Espera, puedes bombardear lo que quieras Hoy Inayar está a nuestra plena disposición Yo me voy a callar, voy a cerrar el pico hoy Cremallera Y voy a hacer simplemente de mediadora entre vosotros y él Él empezará hablando sobre pulgones y sobre Y sobre lo que él quiera porque se lo ha preparado él Hoy es su tema Hoy el protagonista es el yo, cremallera O sea, voy a hacer simplemente de mediadora Yo estoy aquí en contacto con vosotros Estoy leyendo vuestras Ya Vuestras preguntas y se las trasladamos a Inayar Para que él esté en lo suyo Y vamos ahí, entonces Empezamos Perfecto El tema grande serían plagas en orquídeas y en cultivos en general Pero nos vamos a concentrar en los pulgones Cuando entendemos los pulgones podemos aplicar la técnica a todas las otras plagas Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre los pulgones Los pulgones son ácidos Se los llama áfidos porque hay una familia que se llama áfidines En esta familia está un grupo de pulgones A lo que nosotros normalmente llamamos pulgones Son unas 4.000 especies en realidad Diferentes de pulgones Y están distribuidas en 10 familias Entonces, hay de diferentes colores De diferentes tamaños Pero normalmente los más conocidos son los verdes Y unos negros que son los de los cítricos Y lo vi que en España tienen 400 especies de pulgones No lo sabía, yo veo verdes y negros Sí, pero se los diferencia por nombre Correcto Bueno Ahora, los pulgones en la época seca Se reproducen mucho mejor, mucho más Tiene que ver con mucho Son características El clima influye directamente en la reproducción de los pulgones Por eso se reproducen mucho mejor Tenemos, por ejemplo, que Una generación De pulgones Cuando está el clima a 7 grados Se demora una generación 30 días En completar la generación Pero si estamos a 25 grados La generación se demora solo 9 días Quiere decir súper más rápido Por eso tiene tanto éxito Sí, por eso en los climas de En los meses de calor O en climas cálidos En lugares cálidos Se producen mucho más pulgones También, claro, si uno tiene un invernadero Donde la temperatura es 25 grados adentro Aunque sea fuera 15 o 20 Se repulsan mucho mejor los pulgones En estos invernaderos También, porque no tienen Varios factores no tienen, por ejemplo Enemigos naturales No hay arañas que vienen que los comen O cosas, o mantis, o no sé O mariquitas Y tampoco Están también cubiertos por Normalmente del sol El sol los puede matar también Bueno Entonces, ¿qué más tenemos? Los pulgones son especiales Porque ellas no ponen huevos Como muchos insectos los ponen afuera Ellos sí ponen huevos La hembra pone sus huevos adentro de ella Y los huevos eclosionan adentro de ella Entonces, quiero decir que Cuando nacen las ninfas Son los pequeños pulgoncitos Se llaman ninfas Cuando nacen las ninfas Ya son pequeños pulgones, digamos Bueno, salen y... Sí, nacen ya directos A jodernos las plantas Directamente atacan, chupan Lo que hacen ellas, nacen Y para no crearse competencia con ellas mismas Se separan Cada una camina lo más lejos posible Y cada una empieza a chupar en su lugar Para que tengan su... Digamos, su... Su campo de... Su campo de... De alimentación Sí, además yo he estado leyendo un poquito Y algunas tienen alas Otras no tienen alas Dependiendo de la generación que sea Si es la primera, si es la última Es muy complicado Sí, correcto Hay varios factores por los cuales los pulgones Se adaptan Son muy adaptables Hay individuos ápteros O sea, sin alas Solamente caminan Vuelan, ápteros Y individuos alados Cuando una población Por ejemplo, llega una planta Y es infestada con pulgones Y hay tantos pulgones ahí Que ya se empiezan a hacer competencia entre ellos mismos Tienen que irse Tienen que irse de ahí Porque ya se empiezan a... Empieza a faltar la comida Y el problema con los pulgones Es cuando un pulgón se cae al suelo Muere Es casi seguro que se muere Entonces ellos no pueden bajar a la planta al suelo Caminar y subirse a otra planta Ellos no pueden hacer eso Lo que hacen es generan alas para volar Estas alas se llaman... Bueno, estos pulgones con alas se llaman pulgones colonizadores Porque generan alas, vuelan a otra planta, aterrizan Ya tienen huevos ahí adentro Entonces empiezan... Sus ninfas salen, crecen Y empiezan a colonizar otras plantas Entonces lo que he entendido es que No hay machos en los pulgones O si hay machos y hembras Porque si se... Hay dos cosas Se reproducen sexual y asexual Eso quiere decir Eso quiere decir Las hembras Pueden estar con un macho o no pueden estar con el macho Lo que pasa es que la reproducción sexual se da para El refrescamiento genético De la población Y sobre todo para cuando En épocas de inviernos o sequías O en épocas más difíciles Ellos necesitan los huevos Donde los huevos si se pueden Si pueden aguantar el clima adverso Porque si una ninfa Sale, nace en invierno, se congela Pero un huevo, como está protegido Si está muy seco o muy húmedo Está protegido y si sabe Si puede sobrevivir cuando están con... Y aguantan hasta la primavera Sí Vale, vale, vale Por eso, la mayoría de la reproducción es asexual O sea, la ninfa, los pulgones adentro se reproduce ella misma y se salen las ninfas O también puede ser sexual para intercambiar genética Intercambio genético Sí, me decían por ahí que son unos animales obovivíparos Como que la cría ya nace directamente viva Sin necesidad de tener que incubar fuera los huevos Correcto, nunca se te hable en alemán Sí, correcto Tienes un lío en la cabeza Ya empiezo de pulgones y ya me empiezan a salir las palabras en alemán Sí, ponen huevos, tienen huevos Están adentro, adentro de ella Y eclosionan adentro de ella y cuando nacen, pues, nacen ninfas Correcto Sí Muy bien ¿Qué más tenemos? Bueno, como dijimos, que si caen al pelo mueren Ahí ya está un secreto para los tipos de control que vamos a hablar en un momento No Porque no quiero hablar mucho de químicos, me lo sé de memoria Pero... Aplicar químicos a las plantas es algo muy, muy delicado Muy peligroso Sí, sí Tengo amigos, bueno, tenía amigos, porque ya murieron Tenía amigos que estudiamos en la misma universidad Ellos se dedicaron a las rosas, yo me dediqué a las orquídeas Y trabajaban en invernaderos, exportaban rosas, aplicaban químicos tras químicos Ganaban mucho dinero, después tenían el cáncer Usaban el dinero en quimioterapia y se morían después Joder Son muchos, son muchos Por eso, por eso, aquí es un cultivo, como ven, es un cultivo fijo Las plantas se quedan aquí, yo también Entonces, no aplico químicos Máximo una, una vez y máximo dos veces al año un químico aplico aquí Pero cuando ya es realmente imposible de sostener el ataque Por eso es mejor Ya, ya, ya Reaccionar antes de que sea el ataque muy Muy agresivo Muy agresivo Vamos al ataque Muy bien, pues entonces Nos vas a contar, por lo que entiendo Cosas naturales Remedios que podamos tener en casa Y cositas que podamos tener a mano Sin necesidad de, ni de ponernos enfermos nosotros Ni de poner enfermo a la naturaleza O al agua O al resto de plantas Sí, sí O en peligro nosotros mismos Porque Trabajar con químicos es muy delicado Hay que tener mucho respeto Y no es tan fácil Como Se cree Bueno, seguimos Perfecto A ver, los pulgones Y las ninfas Los dos Succionan Van a una planta Y cogen y succionan el tejido de esta planta Tienen uno, un pico, un estilete se llama Que clava Su pico, su estilete en esta planta Y succiona sus tejidos vegetales Al succionar Hay varios problemas directos e indirectos El pequeño problema es Hace un huequito Eso no es tan grave Para la planta El siguiente problema es que le inyecta unas toxinas Eso si no le gusta a la planta Porque El pulgón Tiene una Una proteína que inyecta Para digerir Las sustancias vegetales Entonces Son toxinas para la planta Y no está tan bueno para la planta Si es que en muchos pulgones Ya es muy, el daño es muy fuerte para la planta Sí, además son vectores de bacteria y de virus y de otras enfermedades en los que ellos transportan y se lo transmiten a la planta Sí, lo conoces muy bien, sí, es correcto, sí Ese también es un daño indirecto Que hacen los pulgones Es que indirectamente si van a una planta que tenía virus o que tiene virus y después Tienen el virus en su saliva, van a otra planta y también chupan Entonces hacen el trasvaso del virus de una planta a otra Con bacterias o con virus o con... Sí, bacterias y virus Pera nos pregunta Pera nos pregunta ¿Qué fue primero? ¿El pulgón o las hormigas? Me imagino que se Que se referirá a las, entre comillas, granjas de pulgones que tienen las hormigas Porque ellas se benefician de la melaza que hacen los pulgones Y los pulgones se benefician de la protección que le dan las hormigas Sí, justo iba a eso después Bueno, pero ya te lo mencionaste directamente Los pulgones en la naturaleza Tienen varias estrategias Y una de ellas es Bueno, como ya dijimos, se alimentan de sustancias vegetales De esos tejidos Y ellas hacen una digestión y tienen un Secretan una sustancia producto de esta digestión vegetal Esta sustancia es alta en azúcares Se le llama únicamente mielecilla Como una miel Un tipo de miel, pero no es miel de abeja Porque la miel solo la pueden hacer las abejas Se le llama mielecilla Es una sustancia dulce que le gustan las hormigas Es una sustancia dulce, correcto Y lo que hacen es Entonces, las hormigas vienen Tocan con sus antenas en el tórax del pulgón Y el pulgón les da azúcar ¡Ah! Se lo piden ahí, por favor Por favor, dame Dame lo mío No solamente eso, ya te cuento más Entonces, van las hormigas Le piden, por favor, un poco de comida El pulgón les da Viene otra, sí Después, si viene una oruga O alguna marichita O algún insecto que se quiera tener Al pulgón Las hormigas lo defienden Entonces, el pulgón les da Les da su... Digamos Luego subiré, si puedo, un vídeo que tengo del año pasado Que en el campo grabé, grabé perfectamente El cómo una mariquita intentaba comerse los pulgones Y venían las hormigas, pero al instante Y la echaron Luego lo voy a subir, para quien le sea interesante Y fue la verdad que un vídeo que, oye, me gustó grabarlo Ahí en pleno... En pleno campo Sí, correcto, sí Pasa mucho, sobre todo mantis Bueno, depende del país, ¿no? No en todos los países hay mantis Pero mantis o orugas de mariquitas Estas orugas que son... Que se comen pulgones Eso Después llega la época de invierno Y las hormigas Literalmente cogen y cargan a los pulgones Y se los llevan a sus hormigueros Para pasar el invierno ahí abajo Y cuando llega la primavera Literalmente los cogen y los cargan otra vez Y los suben a las plantas Como ya sabemos que un pulgón en la tierra muere Los suben a las plantas Y los dejan en las partes Frescas y nuevas de las plantas Para que los pulgones empiecen a chupar Y después empiecen a darles otra vez Estos postres, digamos Este azúcar Increíble No sabía que se los llevaban a la madriguera Al hormiguero No lo sabía Se los llevan al hormiguero Es increíble Qué fuerte Sí, y por eso es... Tenemos mucho... Aquí no tenemos en el jardín botánico de Basel No tenemos... La UNI no tiene por suerte hormigas Hay... Fernaderos que sí tienen el problema de las hormigas Y es imposible Porque... Atacar a un... Como son colonias Están en muy diferentes partes Cogen pulgones Siempre... Si tienes hormigas tienes pulgones Porque los pulgones Las hormigas los cuidan Los protegen Aplican químicos Los recogen Los meten a sus huecos Después está todo bien claro Los suben otra vez Qué curioso, qué curioso Sí, nos están diciendo todos Que una simbiosis muy inteligente Que las... Los pulgones son las vacas de las hormigas Sí Está bien, está bien Correcto Sí, lo que me ha sorprendido Es eso de que le tocan la espaldita Y le da la melaza Vale, dame lo mío, venga Eso me ha encantado Con las antenas Bueno, pues... Es con mucho respeto Es una simbiosis con mucho respeto Sí Pues ahora lo que queremos saber Es cuando detectamos Que tenemos ese tipo de plagas Si quieres podemos ir poniendo fotos De los diferentes pulgones Por si tienes algún remedio Para los verdes Otro para los negros Eso ya nos vas diciendo Y tengo aquí los... Los remedios Bueno, puedes poner una foto Del pulgón negro Para verlo Vale, voy Espera Vamos a ver El pulgón negro Vale O los dos Bueno Yo lo que he cogido Es de mi... De mi terraza A ver si soy capaz De mi terraza He cogido un cachito De flores De... De... De planta crasa Que les encantan todas las primaveras Tengo... Tengo pulgón aquí Voy a ver si... Dame un segundín Vamos a ver si podemos enfocar La pantalla del ordenador Para que veáis un macro Que le hemos hecho Ahí está Si se ve... Ese es el pulgón negro Sí Vale Lo tenemos ahí Está en pantalla Correcto Esos pulgones negros Son también llamados pulgones De los cítricos En España Tienen muchos cítricos Y también en lugares Un poco más secos Pero los vamos a tratar Todos como pulgones Sí A controlar todos como pulgones También los pulgones Entonces Al secretar esta mielecilla Que ya hablamos ¿No? No solo las hormigas Vienen también Vienen otras como moscas Otros insectos como moscas Entonces Vienen las moscas Y también hacen Pueden hacer No tanto daño al cultivo Pero también Lo que sí pueden hacer Es... Transmitir hongos O enfermedades Con sus patas Si hayan alguna herida No son tan malas Las moscas Pero... Pero bueno Esa es porque Son atraídas por la mielecilla De los pulgones La siguiente cosa son Que... Hay un hongo Cuando esta mielecilla Cae sobre las hojas De una planta Y... La planta ya no puede hacer La fotosíntesis Se genera un hongo Encima de la hoja Que se llama... Cumagina Y eso sí es un daño Para la planta Entonces no es que El hongo Le... Es un... Un daño indirecto Que los pulgones Lo hacen Y si es que hay muchos Más pulgones Hay más mielecilla Y más el ataque De estos hongos Cumagina Correcto Seguimos ¿Qué foto quieres ahora? Tienes... ¿Cuál más tienes? Esa de... A ver, tengo la de... ¿Estas? No, espera Que me ha salido la misma Perdón, perdón Soy muy torpe Lo siento Una otra No todavía esa No todavía Vale, me adelantaba Tú dime cuál es Abajo ¿La de la más de valia? Sí, la más de valia Vale La más de valia Y aquí tenemos... Perfecto A ver si puedo Un... Un pulgón Y lo que quería explicar aquí es que Un solo pulgón puede tener En su vida Puede dar 50 Hasta 50 ninfas Dar vida a 50 ninfas Y cada una de estas 50 ninfas Puede dar otra vez vida a 50 ninfas ¿No es cierto? Qué horror Es imparable eso entonces Es exponencial Sí, es exponencial El crecimiento es exponencial Eso quiere decir que En 10 días De verano O 25 grados Centígrados Si en un invernadero En otoño Pero es caliente adentro En 10 días Tienes de... Y si tienes un grupo de pulgones En 10 días Tienes ya la población crecida Y si no lo controlaste Otra vez Se sigue creciendo Y se sigue multiplicando Y cuando ya ves Pulgones al lado Es que por algún lado Hay miles de pulgones Correcto Tenemos ¿No? Ahora vamos a ver Ventajas y desventajas De los pulgones Para saber cómo atacarlos ¿No? Tienen ventajas No sabía que tenían ventajas No Vamos a ver Desde el punto de vista Del pulgón Ah Vale Vale Eso siempre hago Eso siempre hago Por ejemplo Cuando tengo una planta Yo Pienso Si yo fuera esta planta ¿Qué me gustaría? O Entonces En este momento Si yo fuera un pulgón Voy a decir Como voy a contar Todos mis secretos Si yo fuera un pulgón Y cuando ya me conoces bien Ahí puedes saber Cómo puede Cómo actuar Para atacarle El punto débil Correcto Exacto Porque es una guerra Esto tenemos que encontrar El punto débil Para saber por dónde atacar Exacto Te entiendo Entonces Las desventajas Del pulgón Si yo soy un pulgón Las desventajas Es que tiene un cuerpo Muy blando y delicado Lo aplastas y se murió ¿No? Se cae una hoja O se quedó atrapado Entre dos hojas O cualquier cosa Se muere Las alas son muy Es un animal muy Muy frágil Y la segunda desventaja Es que si se cae al piso Se muere Bueno Ahí se queda No vuelve a subir a la planta No vuelve a subir No Como es tan pequeña No puede subir No se muere Abajo no encuentra comida Después Las defensas del pulgón Ahora vamos a ver Desde el punto de vista Del pulgón Cómo se defiende él ¿No? Es su alto índice Reproductivo Tiene un gran alto Índice reproductivo Entonces Digamos que no son machos Pero son muchos No son robustos Pero son miles Entonces así se defiende ¿No? Uno También Puede Cuando se da cuenta De que hay un problema O que lo quieren eliminar Se reproduce más Y Nacen Hembras Eso quiere decir Que Cuando la población es normal Nacen machos y hembras Se reproducen genéticamente Efectualmente Para Refrescar genéticamente Pero cuando se dan cuenta Hay un problema Tenemos que reproducirnos La técnica es Sacar solo hembras Y estas hembras Sacan nuevas nifas Y entonces la población Crece muy exponencialmente La siguiente cosa es Adquiren Pueden adquirir resistencia A los productos químicos Por eso También es En cultivos intensivos De rosas O cosas Que santemos Se aplica El insecticida Y después los pulgones Siguen vivos Tienen que poner dosis más fuertes Y siguen O ir cambiando constantemente De producto Sí Pero también ellos Se adaptan A los siguientes productos Claro De ahí también La industria La industria fitosanitaria Que tiene que estar Siempre sacando Nuevos productos Para poder Para poder evitar Esa resistencia Que generan Correcto Pero esta es la Así son los pulgones Es su arte ¿No? Se adaptan Y Y bueno pues Como Si me hablaras de estrategia Terrestres Te lo digo en serio Qué cabrones Sí Son 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 Y otra Otra cosa Que ellos son muy Se reproducen mejor En época seca Como ya dijimos Entonces Con estos puntos ya Si ya conocemos estos puntos Ya podemos controlarlo Ok Vamos a ver Vamos a ver Los controles Los fáciles que podemos hacer En la casa En invernaderos pequeños Es Si tenemos una planta Y vemos los pulgones Primero Controles Las hojas frescas Las nuevas Los nuevos brotes Sí Van siempre a los tallos frescos A los tallos jóvenes Y a los tallos florales A las varas florales Es lo que me he dado cuenta yo Van al grano Van directos Correcto ¿Por qué? Porque los machos Bueno, las hembras Los machos Pero sobre todo las ninfas Son pequeñas Y tienen pequeños estiles Entonces no pueden ir a comerse un No sé Un tronco duro No, no Tienen que Por eso las madres Donde las células de la epidermis Están tiernas Vamos, ahí es donde Donde pueden ellos comer Sí, correcto Correcto Y Entonces controlamos estas partes Y ahí nos damos cuenta Si tenemos el ataque Segundo es Se puede lavar con agua la planta Con una manguera Lavarla con agua la planta Los pulgones que caen en el suelo Ya están muertos Ajá También Hay lugares ¿No? Donde las Los pulgones se pueden esconder Y es un poco más difícil Sacar, lavar todos, todos Pero Si uno se Si una parte Se llega a lavar Ya es una Ya es un primer paso para el control Ya sabemos que Claro, pero tendrías Tendrías que lavar Yo lo que veo de ese Tendrías que lavar Todas las plantas que tengas a la vez Porque si lavas unas Y nos lavas otras Se van a ir de unas plantas a otras Enseguida Correcto Correcto Esa es cuando empieza el ataque Sobre todo en estos Cuando todavía tienes poquito Cuando lo detectas, vamos Lo mejor es reaccionar directamente Cuando empiezan Entonces si ya veo un pulgón Lo lavo directamente la planta Pero no es tan eficiente Por supuesto Es solamente agua Ajá 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 Vamos a hablar otro día Porque es otro tema muy interesante Y muy complejo Pero Le puedo mostrar Este puede ser para mosca blanca Para para pequeñas bastante Moscas mineras Para moscas de uva Para mariposas para los voladores también para vulgones al lado el problema de esto es que cuando uno tiene en el invernadero control biológico como vamos a ver ya mismo en la foto, también caen aquí los controladores biológicos las avispas, son unas pequeñas avispas y se mueren claro claro, eso no distingue eso va a cualquier cosa que pase por el lado o cualquier cosa que se pose se queda pegado yo, si me permites voy a enseñar algo parecido pero natural las plantas carnívoras a ver si se ve tengo aquí mi planta carnívora que además se ha puesto las botas no sé si se ve, está llena de mosquitos y de pequeños a ver, ahí a mí me encanta también utilizar plantas carnívoras en el invernadero o alrededor del invernadero era un apunte para el que no quiera usar productos químicos esto, si llenas el invernadero de plantas carnívoras te ayuda un montón correcto siguiente punto plantas bien nutridas son más resistentes al ataque de cualquier plaga no solo pulgones de todas las plagas el tema es muy complejo y muy interesante les recomendaría otra vez a todos que vean los que no vieron hoy tengo que apagar la luz un momento sí que has llegado al after has llegado al after ya ahora sí es la luz para inducción de floración podemos hablar algún día de inducción de floración otro día nos interesa todo lo que nos cuenta Sinayat cualquier tema tú me lo dices lo anunciamos y Ale sin problema tenemos muchísimos muchísimos temas que nos interesa que nos cuente perfecto sí hablamos lo hablamos perfecto ah ya sí plantas bien nutridas son mucho más más resistentes al ataque de pulgones entonces lo que les iba a recomendar véanse los videos de Finca Drácula que creo que están en YouTube muchos de ellos y él explica muy bien muy bien cómo fertilizar y cuáles las deficiencias porque sí recomendables sí porque está directamente relacionado plantas que están fertilizadas solo con nitrógeno o sea sin micronutrientes o hacen una fertilización solamente con nitrógeno o alta en nitrógeno el ataque de los pulgones es mucho más agresivo o sea las plantas reaccionan mucho se afectan mucho más cuando son solo fertilizadas con nitrógeno eso es importante saber entonces eso como las personas o sea las personas necesitamos tener nuestro sistema inmunitario fuerte necesitamos comer bien y necesitamos estar nutridos de todo tipo de vitaminas proteínas y todo lo que nos haga lo que nos haga microelementos que nos hacen ese sistema inmunitario fuerte digo que las plantas es lo mismo necesitan tener una salud total de todos los tipos de nutrientes lo que estabas diciendo que los abonos sean completos y cuanto más completos la planta estará mejor correcto plantas bien nutridas son resistentes siguiente punto sería eliminar plantas hospederas por ejemplo si tengo un invernadero lleno de plantas y ahí tengo un tomate esas son plantas hospederas todas las solanaceas son plantas tomate tomate chile ají pimiento papas pues todas las asperaceas si tengo un tirasol o margaritas o todo este grupo también son plantas hospederas o también malezas entonces cuando cuando vemos cuando vemos que los pulgones están en estas plantas tenemos que sacarlas para evitar que crezcan en estas plantas y después se caminen o se huelen mejor dicho a otras plantas sí que colonicen las plantas que tienen cerca sí correcto alguien dice viscus correcto si alguien tiene viscus ya sabe que si llena de pulgones pónganlo en otro lado para que no para que no ataque al cultivo a ver estoy viendo las preguntas es que se me había quedado parado el madre mía que de preguntas eh Ruth y sí es una pingícula es una pingícula sí lo que tengo tengo un montón tengo un montón ahí dentro y son muy recomendables a ver eh me dice Pera que las tiras esas me imagino que se referirá a las tiras adhesivas esas que han mostrado que donde las consigues que dice que él las tiras que donde las consigues que dice que él las está buscando en cualquier lugar donde vendan eh cosas para jardinería macetas y fertilizantes se las pueden comprar siempre son hay dos colores rojo amarillo o azul pero las que yo o las que casi siempre se usan más son las amarillas se llaman etiquetas adhesivas contra insectos aquí no sé perfecto creo que lo estamos viendo en alemán puede ser en alemán y es que la imagen se ve al revés se ve en espejo la imagen entonces la letra la vemos al revés pero puedo ver así así se cuelgan la sí me dice Cris que en Amazon están que no hay problema en Amazon sí en Amazon las tendrán seguramente empresas de jardinería y tal en Amazon las venderán y en Amazon hello Dan no son no son cosas complicadas tampoco tienen tampoco tienen algún químico solo pegajosas eso sí son solo pegajosas vale o sea que eso es lo podemos utilizar en en agricultura biológica correcto perfecto me gusta me dice bless you uno que los chinos también las tienen bueno cuando abran los pobres porque se han marchado todos hasta que termine la pandemia no no vamos a tener tiendas de chinos me parece sí correcto bueno seguimos que tengo 20% de de batería pero así la puedo cargar veamos cómo la puedo hacer todo bien todo bien se come muy perfecto seguimos hay una técnica de usar una aspiradora depende de las plantas hay unas aspiradoras que se puede regular unas pequeñas aspiradoras portátiles puedes coger la planta y aspirar las hojas y así se llevan los pulgones oh sí también sirve para la mosca blanca pequeñas aspiradoras manuales coges la planta las aspiras las hojas no tan fuerte para no sacar arrancar la hoja pero sí 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 y animal que entra en la aspiradora ya murió porque adentro tiene unas turbinas y ya se da tres vueltas y ya eso fue o sea cualquier cosa claro todo lo que sea que tenga el cuerpo pequeñito va para adentro sí claro si algo que no esté pegado cosas que no estén pegadas a la planta o por ejemplo las cochinillas lapa o cosa que esté muy así muy pegado la aspiradora no serviría pero en este tipo de insectos sí perfecto muy interesante y lo siguiente es lo que yo les voy a mostrar lo que yo hago inclusive aquí en este invernadero con tantas plantas cuando empiezo a ver el ataque de pulgones en estos meses de calor sobre todo empiezan a venir en marzo abril más y mayo más junio lo que yo uso son cepillos de dientes brocha tengo diferentes tipos de brochas pinceles y brochas sí y este es mi insecticida biológico lo que hago es ¿y qué tienes ahí? ¿qué tiene? te cuento te cuento vale secretos hay diferentes tipos de jabones aquí tengo un jabón potásico es potásico este no es potásico pero puede ser potásico también hay unos en Sudamérica en Costa Rica hay unos que se llaman jabón negro puede ser cualquier tipo de jabón realmente lo que hago es esto es una para cortar las zanahorias o las patas sí lo que yo hago es sacar unas tiritas de jabón y lo mezclo en el agua tres tres ingredientes jabón agua si es tibia mejor y este de aquí es natron ¿qué es natron? no tengo ni idea no lo he visto nunca no lo he bebido jamás no sé qué es se llama también bicarbonato de sodio ah vale bicarbonato sí sí es una a veces tiene unas calidades una calidad para se puede buscar como natron en las boticas n-a-t-o-r-n natron como suena y la mejor calidad es para comer se puede comer pero no necesitamos esa calidad claro no no es muy caro pero si quieren pueden usarla si no no solo se necesita una pizca de este natron agua y jabón hacen la mezcla cuánto jabón bueno yo le pongo uno depende de cuánto el agua pero unos 3 gramos digamos por vaso y tiene que ser al final tiene que ser el agua tiene que ser un poco viscosa pegajosa si nos dicen por aquí Sandra nos comenta que jabón agua tibia y bicarbonato de sodio natron natron sí correcto eso vale perfecto y ahora nos preguntan nos preguntan sobre la perdona que te corte nos preguntan es que si no se me pasa nos preguntan si nos puede valer un aspirador de esos que supongo que te referirás los que hay para limpiar los teclados de los ordenadores que no tiene mucha potencia vale interesante sí correcto sirve vale vale luego me dice que si pones colillas de cigarrillos o un puro en agua ese agua se llena de tabaco en disolución y al día siguiente se pulveriza y mueren los pulgones súper efectivo si eso es lo del tabaco lo había oído lo que pasa que me huele muy mal no me gusta ese olor prefiero jabón tabaco es un tema difícil de es un tema delicado ¿por qué? el tabaco crece en cultivos de tabaco donde hay miles de plantas y hay plantas en estas tienen un virus se llama el virus del tabaco plantas con virus y plantas sanas son cortadas y mezcladas con el tabaco entonces muchos cultivadores que fuman tienen en su cultivo siempre tienen en su cultivo virus el virus del tabaco porque cuando lo fuman ellos lo aspiran en el aire está en el aire y los cultivos más sanos son de las personas que no fuman mira pues oye dejar de fumar todos ya lo sabéis esta fue una condición que era para que yo entre a trabajar en Holanda en un invernadero grandísimo de plantas me preguntaron ¿fuman? yo dije no ah ya muy bien anda bicicleta sí bienvenido entonces qué fuerte yo no sabía por qué y les pregunté y me dijeron el que fuma tiene virus y cuando hay un virus en una colección tan grande es muy difícil de mantener por eso con el tabaco y cosas con el tabaco es muy difícil muy delicado trabajar vale nos insiste en que qué tipo de jabón cualquier jabón eso les digo cualquier jabón jabón de rosa este jabón de aquí es un jabón de sangre de drago pero puede ser cualquier jabón inclusive yo cambio los jabones y vamos por qué vamos a la razón del por qué jabón neumatron y agua los pulgones tienen una respiración traqueal eso quiere decir que al costado tienen unos huecos donde respiran sí al al tener una sustancia medio un poco viscosa jabonosa lo que hacemos es tapar estos huecos entonces los no pueden respirar y se mueren asfixiados yo tenía entendido por ejemplo en el jabón potásico lo que había leído era que la concentración de potasio lo que hace es disolver el exoesqueleto del insecto entonces así lo hace vamos te lo cargas sí también también sí se puede lo que yo uso son tres cuatro diferentes tipos de jabones el que tengo los no se puede usar solo potásico pero también se puede usar cualquier jabón la cosa es tapar los huecos de para que no puedan respirar y se mueran ellos solitos pobres pobrecitos correcto sí pero bueno bueno a ver que no que se vayan a otro sitio nuestras orquídeas que las dejen en paz bueno yo yo para para la gente que viva en españa tengo un jabón que es muy 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 fácil creo que todos los los de dame un segundín sí es un jabón que se encuentra muy sencillo muy fácil no es caro y viene mucho viene como medio kilo es el jabón de mercadona el jabón potásico es de la marca beltrán y viene como en una pasta uy espera es que se me rompió el bote viene como en una pasta entonces esto es muy sencillo de disolver en agua tibia se disuelve fenomenal y crea lo que tú decías antes un agua jabonosa densa y como viscosa pegajosa sí eso pegajosa viscosa sí 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 pues a mí me funciona lo que pasa que tienes que el tratamiento con este agua o con un con un con un flu que le llamo yo hay que repetirlo muchas veces ¿verdad? porque por las diferentes generaciones que tienen los insectos espérame pringa voy a conectar solo un ratito voy a conectar la batería porque me está reclamando el teléfono entonces vamos a cambiar de internet perfecto vale aprovecho para leer por aquí preguntas que nos hayan hecho dice ¿la mezcla de jabón sirve también para la arañuela roja? araña roja supongo que se referirá la arañita roja es todo es otro sí es otro tema sirve también sirve también pero a la arañita roja hay que hacer otras reclutaciones más de toda la hoja ellas corren mucho ellas pueden correr los pulgones no corren las arañas rojas sí se esconden también o sea tienes que hacer ya la pulverización con flu flu con ¿cómo se llama eso? el difusor de agua flu flu aquí en España claro tendrías que bañar toda la planta con esa disolución jabonosa aquí sí correcto podemos hacer todo a ver ¿qué más nos ponen? sobre araña roja podemos hacer otro tema porque tenemos que ver el ciclo fisiológico de la araña sus depredadores naturales y hacer todo con el pulgón perfecto pues podemos hacerlo por bichos depende de la época del año podemos hacerlo en plan bueno ahora va a atacar en esta época sale la araña spray gracias Nuria spray flu flu spray gracias Sandra nos pregunta ah mira Cris nos dice que para la araña roja mejor el azufre y Sandra nos pregunta que si para los trips el agua con el agua jabónosa con jabón potásico también sirve si sirve sirve bueno los trips hay dos sería mejor hablar solo el tema de trips pero bueno hablamos un poquito vale pues entramos en el pulmón terminamos con este tema casi si quieres si terminamos con el tema y hacemos otro porque los trips pueden volar y son otras hay otras técnicas y si hay otras soluciones también vale si pero bueno que se te ha quedado por ahí que estás pensando que se te ha quedado así pensando y que me gustaría hablar de todos los trips y todo de las orugas de las babosas pero no al canto el tiempo no que si no pasa lo de ayer no quiero que pase lo de ayer de estar dos horas hablando no os podéis imaginar lo que he tardado en subir el vídeo a youtube es horrible a ver nos dice Sebas también el jabón rompe la tensión superficial y ayuda a que los insecticidas estén más en contacto con las plagas sí correcto lo que pasa que con esto lo que intentamos es quitar el insecticida no vamos a echar el jabón primero y luego el insecticida no no el jabón rompe la tensión superficial del agua y lo que eso es lo que queremos también hay otro producto que se llama etalfix que no es un químico que no es un bueno es un producto químico pero no es un producto no es un veneno tan veneno que con una gotita en un litro se puede romper la tensión superficial pero para eso para eso tenemos el jabón entonces no rompe la tensión me preguntaban antes también que en qué proporción echas el jabón en un litro de agua el natrón que qué combinación de sí en un litro yo pongo dos pizcas como si fuera sal dos pizcas y cinco gramos de jabón dependiendo del jabón de cinco gramos hasta siete gramos hay jabones que son más en principio el exceso tampoco es malo o sea si te pasas de jabón tampoco es dañino no quema la planta o no hace ningún y el bicarbonato entiendo que tampoco quema la planta ni hace daño en las raíces si cae o al sustrato o algo nada no nada nada y el jabón potásico también entiendo que al llevar potasio pueda incluso hacer de abono para la planta si cae algo en la raíz puede ser puede ser también algo va a ser un poquito pero sí bueno funciona funciona también el natrón y cada cuánto tiempo perdón sigue sigue el natrón es el aspecto de los pulgones el natrón por eso es a cuánto tiempo sí pregúntame cada cuánto cada cuánto más o menos más que nada por la rotación de larvas o de pequeños pulgones que nacen sí correcto ahora sabemos que a 25 grados el pulgón se reproduce una generación en 9 días ¿no? entonces yo no voy a esperar 15 días y aplicar otra vez porque ya tengo dos generaciones lo que voy a hacer es claro me voy a dar cuenta del clima y lo voy a aplicar una hago una aplicación después de 5 días hago otra vez un control y una aplicación bueno en la primera aplicación mato una cosita una cosita es que no sé si le ha pasado a todo el mundo perdón se ha entrecortado lo mato espera ya no sé si soy yo la que tiene problemas es que te veo por un lado y te oigo por otro no sé no sé si a la gente le está pasando lo mismo darme un segundito contesta alguien es que creo que se ha quedado la imagen parada un segundito sí no se oye bien nos dicen no sé vale se corta vamos a qué será sí te has alejado del router me voy al invernadero otra vez sí puede ser vale vale estoy donde estaba ahora sí es que el audio va por un lado y la imagen va por otra entonces sí antes se te oía y se te veía mejor perdona chicos ahora sí es que Inayat es muy nervioso se me mueve mucho por el invernadero a ver estamos aprendiendo ¿te ves? sí ¿a mí me veis bien? ¿me veis bien? ¿es con los dos? ¿solo con Inayat o soy yo también? ahora no te oigo sí son las cosas del directo cortamos y volvemos venga un segundo chicos solo le pasa a él vale 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 al privado y